Marlén en Entre Ríos, pará, ¿sabes de algún instrumento, Marlén, o cantar? Porque hay gente que sabe más de cantar. Marlén, ¿cuál es tu fuerte en la música? No, nada, escucharla y bailarla, nada más. Ah, bueno, bailarla, lo son y bailarla, eh. Tiene placa, tú. Marlén, yo le voy a decir algo que voy a ir repasando. Tiene placa de Soul Play ya usted, eh. Sí, sí, hoy estoy congelada, hoy estoy congelada. Pero no, no, yo si me quieren congelar no tenemos... Esto es, alguna vez nos dijo, Carlos lo va a recordar, Alberto Martín, cuando hacía la novela con Natalia O'Reilly y Adrián Suárez, nosotros éramos fanáticos de él. Lo ubica Alberto Martín, fanático y hinchas de Racing, actor, hacía un papel en esa novela de Adrián Suárez y Natalia O'Reilly que la rompía, Lali Espósito, China Suárez estaba también ahí, creo. La rompía y él nos dijo, no, muchachos, que este es mi miedo, porque yo no tengo placa, Carlos no tiene placa. En aquel momento dijo, no, pero los actores que no tenemos decorado, es un riesgo, para nosotros el actor más importante de la novela, por eso lo llamamos, y dice, los que no tenemos decorado. ¿Cómo es esto? No, fíjense que yo en la novela... Voy y vengo. Voy y vengo, nunca tengo una casa. Entonces es fácil de reemplazar. Es verdad. Nosotros no tenemos placa y vos ya tenés placa, Marlén. ¿Cómo es esto? Muy, muy linda quedó, muy linda, muchas gracias. Sí, bueno. Yo la hizo, pero muchas gracias. Y no sé, a mí me gustaría saber si tenemos con Carlito una placa también, porque si no... Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar, me dice. Bueno, si salió la foto directamente, no... Si saliste visco, si saliste... No sé, la verdad no lo voy a sacar. Pero bueno, vamos a lo nuestro, porque hay eventos del fin de semana, hablábamosle, empanada y viaja pensando algo que le gustaría escuchar, Marlén Buenacho, en número uno, Fall Rock, la verdad que la rompe. Y va a estar mañana. Mañana. Sí. En Tribus, que ahora te vamos a invitar también con Nachito. Pero, Marlén, tema, eventos del fin de semana, hablábamos también de la empanada el día de ayer, ¿no? Pero contame lo que tenemos para el fin de semana en Paraná. Exacto. Ayer hablábamos de la fiesta de la empanada ahí en Puerto Sánchez, que empieza hoy y hasta el domingo, pero hay otras actividades en la agenda de turismo de Paraná para el fin de semana, algunas novedosas que se suman a la propuesta de la ciudad, como por ejemplo, la posibilidad de conocer y pasear por el glote Curupí, aquí frente a la costanera de la ciudad. Es la isla que se ve desde la costanera de Paraná, un proyecto turístico, cultural y ambiental que, bueno, les decía, se suma a la propuesta y ofrece la posibilidad de poder recorrer el islote por pasarelas, por un sendero que se abrió ahí en el lugar. Así que, bueno, es una propuesta que se suma para este fin de semana, se puede ir con embarcaciones propias, aquellos que tengan, y si no, hay empresas de turismo que van a estar realizando el cruce, el costo de traslado más la entrada es de 800 pesos para personas mayores y 400 para menores. Así que, bueno, un nuevo producto turístico de la ciudad. También va a funcionar este fin de semana largo el Paraná Bus Turístico, que es ese colectivo a cielo abierto que se sumó este verano como novedad. Fue un éxito, realmente tuvo muy buen recibimiento, no solo por parte... El que se ve en Londres, Marlene, el de Londres. ¿Qué color tienen ahí ustedes en Paraná? Es azul celeste en esos colores. Bien, yo para no esperar al rojo todo un boludo toda la vida, cuando ya veas que viene uno a cielo abierto, me subo, porque yo soy medio de lobo. Pero es buena esa. Podríamos copiarle, ¿eh? Así es, sí. ¿Tener un cole? Sí, es una linda alternativa, porque bueno, conoces la ciudad desde otro lugar, un recorrido que te lleva por el Parque Urquiza y otros puntos emblemáticos de la ciudad. Les decía, tuvo mucho éxito en el verano, así que se vuelve a repetir ahora en este fin de semana largo. Y también la Feria de Artesanías y Emprendedores, que ya es un clásico en la zona del Puerto Nuevo. Y atención, porque a raíz de esta feria ya están dispuestas las carpas ahí en la zona del Puerto Nuevo. Va a haber interrupciones en el tránsito. Hay zonas delimitadas para circulación y otras para estacionamiento. Así que, bueno, a circular con precaución este fin de semana en la zona de la Costanera, porque bueno, van a estar estos eventos. Y también la gran cantidad de turistas que se espera, que ya se ven en la ciudad. Qué lindo. Qué bien que se arman en Paraná con el turismo. Muy bien. Qué bien que se manejan ahí en Paraná con el turismo. Te consulto, Marlene, porque hoy temprano nos preguntaban el tema de comercios mañana, sobre todo en Paraná. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿La mayoría van a estar cerrados? ¿Qué calculás? Mirá, estuve hoy de mañana, me contacté con la gente de los negocios del microcentro, de la Cámara. Aún no me han contestado para saber mañana cómo trabajan. Es opcional, ¿no? Eso sí, en cada negocio algunos van a trabajar hasta el mediodía. Pero bueno, estaba esperando poder hablar con ellos para mañana tener la información, porque pasó en el último feriado que, como había un gran número de turistas, decidieron, la mayoría, abrir para aprovechar el movimiento. Calculo que va a ser más o menos igual, pero bueno, mañana voy a tener mayores decisiones después que hable con la gente de la Cámara. Uno imagina que bulonería de Paraná no va a abrir mañana. Pero, obviamente, locales gastronómicos, algunos ligados a cosas turísticas, alguien que esté bien en la zona donde pasa mucha gente para agarrar la volteada, Y los microcentros seguramente sí. Además, hay mucha expectativa en toda la provincia, porque todos los prestadores turísticos ya están arriba del 95% de reserva. Los parques termales de la provincia, Entre Ríos tiene 16 parques termales. ¿Todo de agua caliente? No, hay piletas de temperatura ambiente, hay para todos los gustos. Ah, mirá, hay de temperatura ambiente. Bueno, Entre Ríos es la capital nacional de los circuitos termales, 16 parques termales, todos ya están al 100% de ocupación hotelera dentro de los parques, sobre todo acá en la costa de Uruguay, la mayoría, como venimos hablando esta semana, turistas uruguayos. No, ese tengo que ir, no sé, este que me parece que debe ser el más lejano. Estamos viendo uno, Marre, no sé si lo ve. Con todos toboganes de colores. Son muy largos, largos. Bueno, eso es en Federación, que es el parque acuático de aguas termales más grande de Sudamérica. Sí, lo tuvimos una vez en la tele, se nos fue, qué lástima. Federación de enamora. Sí, sí. Hay una pileta con olas, es muy lindo el parque acuático de la Federación. Qué lindo que es ese, hasta el pibe ese es lindo, que está ahí ese pibe. Es para todos, es para todos, porque yo también que no es lindo y no soy lindo. Ah, estuvo Carlos. Ah, Carlos, vos tenés una vida de nivel. Marlén, mirá que tenés que, es una que sepamos todos, tenés que cantar. No voy a ir a ese, al de Federación. Uh, mirá, Carlitos, está limpia el agua. Las piletas están increíbles. Es una cosa increíble. No sé cuántas tienen, 10, no sé cuántas piletas Marlén hay, pero... En Federación, no sé cuántas. Porque hay varias, obviamente, que todas tienen distintas temperaturas. Obviamente vos tenés el cartel que dice 38, 37, 40, 41. Claro, cada una está indicada. Cada uno tiene una. Entonces vos vas, tenés la otra que parece el mar, que está ahí. Ah, los toboganes. La que está ahí. Sí, hasta un metro y medio en las olas. Ahí en la pileta. Sí, unos 60, unos 50, unos 60, tiene ahí que está el agua totalmente. Qué lindo bloque el de Carlos. Qué lindo bloque el de Carlos. Hace masajes. Preguntale a Carlos. Ese que está la recorrida, que se llama El Río, que está ahí, que vos te tirás en el gomón, si querés vas ahí, si no vas caminando. En una parte tenés un chorro, que es para vos, si querés decir. Para masajes. Te pones ahí, te dan la cervical y podés estar un rato ahí. Qué lindo, Carlos. Qué lindo, Carlos. Perdón si molesto con los acuerdos. No, no, Marlén. Se equivocó en el compañero, no. No, no, muy bien los acuerdos. No, iba a decir que... Y a vos te encanta porque te podés alquilar la bata. A vos te va a encantar. Ah, yo te llevo una, mira. No, la podés alquilar ahí. Ahí tenés una bata, un sillón, que después va y lo volvés, no te lo vas a llevar, viste, porque... Y este se lo lleva. Claro, vos que te encanta así, lo saludás. Los jabones me los voy a llevar, así que no me jodan. No me revisen de jabones a la salida, porque yo me los voy a llevar. Marlén, espectacular, la verdad. Ahí voy a ir, Carlito. Cómo te quisiste guardar el dato, cómo te quisiste guardar el dato. Marlén, Marlén Vallejos. No lo digo porque algunos me preguntan del informe de la periodista. Marlén Vallejos. ¿Qué tema querés que cantemos, Marlén? Ay, no sé, alguno ahí... Perdón, permiso. Nachito, ah, que es el que canto. Acá ya tengo preparado un tema. Ah, para Marlén. A ver, si me puede seguir. Tenés que cantarla, Marlén. No, no, yo escucho, no canto porque hasta acá llega la comunicación. Pero la letra... Se va el coaxil. Se va, claro. Sí. Vamos a improvisar. Un tema. Para la ocasión. Es como la información acá. Me voy a traer a saco el coaxil. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar un murmullo pananquero y un lento badear. Está cantando. Un gurí descalzo juega con arena y nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se perdió en el piso. Por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peor, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy de color. También. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy de color. Y de color. ¡Bravo! ¡Viva la patria! Sí señor, sí señor. Marlén, bien Marlén. Bien Marlén acompañada con música. Emocionada. Está emocionada. ¿Podés hablar Marlén? Muy lindo, sí. Muy lindo, me encantó. Me encanta. Aparte, es una letra que a quien no conoce el lugar incluso es como que lo transporta y ya te imaginás cómo es el lugar. Y acá en Santa Fe, mirá, con el quilombo que tenemos el transporte, no nos transporta ni la música. Pero la verdad que... Pero bueno, muchas preguntas. Uno dice, no te olvides de Mario Pereira, creo que me decía, en Cerrito, el sábado. El sábado en Cerrito, Mario Pereira. Cerrito, mirá el máster. El máster allá. Bueno Marlén, muchos saludos para vos. Muchos, muchos saludos para vos. Muchos, muchos saludos para vos. Así que bueno, lo voy a resumir en eso. Mucha gente que lo saluda. Es el cumpleaños. Te mando un beso, nos quedamos guitarreando acá. Bueno, muchísimas gracias. Que terminen bien y bueno, será hasta mañana.